hola amigas y amigos sean bienvenidas a este nuevo vídeo para ustedes como pueden ver estoy aquí a punto de poner toda esta hilera de puras trandescantias miren aquí está una mi plan es ponerlas para que pues éste se vea ya como tipo otoñal miren y aquí tenemos los geranios rojos que tenía en este lado de mi casa y como pues los rosales o rosas estos que ven son difíciles de arrancar pues ahí van a quedarse otro año más bien estando agitadas ya corté muchas jaras muchos geranios miren aquí están y pues los geranios ya como que se habían resecado porque aquí en california pues hace muchísima calor y nada más pues me quedé con los rosales y alguna que otra plantita que mire bonita como estos este árbol aquí también lo voy a dejar me gusta porque va cambiando de tonalidad sus hojitas conforme pasa el año y pues miren todo esto se va a llenar de morado color púrpura de mucha tradescantia morada aquí se va a ver muy bonito miren ya estamos todo esto van a ver que se va a ver muy bonito y pues no sé si le voy a poner otras plantas de otro tono pero por lo mientras van a hacer todo detrás de escante a ver qué tal me queda eres en suerte así que llamanos a la obra miren ya estoy coleccionando más tradescantias de mis macetas en mis maceteros y aquí tengo estas más está enorme miren esta ya merece que la cambie al suelo y como como hoy no es un día muy caluroso pues hoy aproveché la oportunidad y vamos a llenar aquí todo de color morado si no estoy grabando bien una disculpa porque estoy yo sola y pues necesito una manita extra pero pues todo se puede no hay pretextos todo se puede en la vida oigan todo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya después se va a ver muy bonito con muchas tradescantias solo moradas aquí. Así que continuaremos, ¿ok? Déjenlo hago. Miren, ya puse varias aquí. Miren, así se ven, se ven muy felitas, pues, ¿verdad? Pero, pues, ya después van a ponerse como arbustos. Miren hasta acá. Falta todo aquí. A mi vecino ya le dieron ganas de sacar la máquina para cortar el zacate. Bueno, ya después van a pasar algunas semanitas y les voy a poner cómo van creciendo o si no crecieron. Porque todo puede pasar, ¿verdad? Todo. No sé ahorita qué más plantas quiera poner, pero hasta el momento solo eso se me han ocurrido. Ocurrido. Hasta el momento solo se me han ocurrido poner estas tradescantias. Miren, aquí tenemos el sistema de hidratación, que es esta manguera, miren. Aquí, por aquí se regan ellas solitas automáticamente, pero igual si no funcionaría, pues ya vendría yo a regarlas con la manguera que es pues para regar las plantas. Y les aconsejo que cuando las planten, que su sustrato esté húmedo para que así pues ellas no vayan a estar mucho tiempo en shock. Mientras se acoplan a la temperatura del sustrato del suelo. Y pues sea más fácil para las plantas y para que no se nos vayan a morir. ¿Ok? Y si no tienen este, el sistema de riego, pues háganlo con la manguera o con una cohetita. Como se les haga muy fácil. Miren, les quiero mostrar estas pitayas de mis cactus. ¡Wow! Y estas sí me las voy a comer. Miren. Deliciosas. Estas sí se comen. Bueno, yo no sé si todas se comen, pero estas sí se comen. Estas son las únicas que sí me comeré. Miren, acá viene esta. ¡Wow! Soñaba con tener este cactus que me diera pitayas para comérmelas. Están muy dulces. Bueno, ahorita les sigo con esta. Es la que sigue. A poner muchos pedacitos allí. Todo hasta allá. Así todo esto me falta. ¿Ok? Miren, amigas. Me vine a cortar de estas, pero desde la raíz. Miren. Estos son unos colores muy moraditos. También como con color naranja. Y su flor es color naranja. ¡Ay, Dios mío! Así que pues va a combinar con la tradescante o morada. Miren, así es. Nada más que estos de acá pues los acababa de cortar. Porque ya acabó su floración. Y así pues ellos volverán a retoñar, a dar más flor. Más hoja. Miren, amigas y amigos. Este es el fertilizante que compré en la tienda de The Home Depot. Y lo voy a estar poniendo en mis rosales que están todos aquí. Y también pues lo van a aprovechar todas las demás plantas que estén ya aquí sembradas. Tienen mucho cuidado con sus manos y sus ojos porque pues si les caen es tarde. A mí no se buquen. ¡Ay, esto huele muy feo! ¡Huele a gallinas! ¡Huele a popó de gallinas! Y ya voy a ir haciendo todo esto que ya ven. Y ya ellos de acá adentro también los voy a poner. Acá tengo otro rosal que me encanta. Este es un color que pues según es blanco, pero cuando le da el sol se transforma en color rosa. Miren qué bonito ahí les está, nos está regalando una nueva rosa. Para que tus rosales o tus rosas te den más seguido flores. Pues tienes que cortarlos y ponerle su abono para la rosa. Y por la espinita. Y estas van a regalarnos otra vez. ¡Ay, Dios mío! Este huele bien feo. Pues ya con eso, oigan, yo no me di. Yo nada más le agarré así con la mano. Pero estaba casi lleno. Me acabé la mitad en todos los de allá y todos los de aquí al lado. Así que suerte con sus flores. Yo sé que sí les van a florear. Miren estos son los flores. Y ya después que floreen pues les voy a grabar otra vez. Ok, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!